Auspician este programa, Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubríla, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! ¡La Muni! Un nuevo programa de Principio Activo Salud, como todas las semanas. Esperamos que les guste, como les ha gustado los anteriores. Recibimos demasiadas notificaciones de ustedes, nos hacen muy felices. Y la verdad es que esto nos obliga a seguir en la brecha y seguir mostrando las realidades del sistema de salud. Que no es medicina este programa, este programa es de salud. Y salud tiene muchas variantes. Una de ellas es la medicina. Pero está la nutrición, la psicología, la rehabilitación, hasta el ejercicio físico con profesores. Marcos Bordoñi va a presentar nuestros invitados de hoy. Sí Ricardo, hoy vamos a hablar de un tema sobre el cual hemos hablado, pero que vale la pena seguir insistiendo porque es necesario que el conjunto social tome conciencia sobre la importancia central de esta temática, que es el tema de los trasplantes. Tema sobre el que hay que insistir porque si bien es cierto hay una red que trabaja muy bien, muchas veces muchos trasplantes se pierde la posibilidad de que se hagan ya sea por negación de los familiares o por desconocimiento del equipo médico que recibe a ese paciente que ha tenido una injuria, etc. Por lo tanto, y también con respecto a esta temática en particular, circulan muchos miedos, mitos. Mentiras. Mentiras. Como el derrobo de órganos. Exactamente. Que por lo menos en nuestro país no es una realidad. Y que podemos decir que la Argentina puede jactarse de tener un sistema sumamente transparente. Y Córdoba también. Y Córdoba también. Argentina en su conjunto porque cada provincia tiene un ente autónomo pero que trabaja en coordinación con lo que es el INCUCAI. Y hoy vamos a hablar particularmente del ente que corresponde a Córdoba, que es el ECODAIC, que es el ente coordinador de ablación e implante de Córdoba, que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia. Y vamos a hablar con su nuevo director, el doctor Marcial Angós, que nos va a explicar cómo está funcionando justamente esta entidad y también sobre el banco de órganos y tejidos, que es algo muy importante que tiene desarrollado el ECODAIC. Y también vamos a hablar con el doctor Diego Molina, que es el médico coordinador de trasplantes. Es decir, quien cuando hay un llamado de una terapia intensiva, por ejemplo, que hay un paciente que ha tenido un accidente o que está en condiciones de ser un potencial donante, es el que hace todos los movimientos de coordinación entre neurólogos y los distintos médicos para ver y certificar que ese paciente efectivamente llega a una muerte cerebral para poder ser trasplantado. Sí, es un tema difícil. Es un tema que plantearlo no resulta fácil para el familiar que tiene que decir, sí, terminen, que tenga muerte cerebral ya y que le saquen los órganos para trasplantarlo. Pero cada día hay más conciencia de la importancia de ello. Por eso es que mejora, no en la velocidad que quisiéramos, pero mejora el tema de los trasplantes. Cada vez hay más. Y además necesita de mucha ética. Porque si en la lista para trasplante hay un individuo pobre de un barrio marginal, pero que necesita el trasplante, y hay un millonario industrial, si las organizaciones prefieren trasplantarlo al millonario industrial, se pierde todo el objetivo que tienen estas instituciones. Creemos, estamos seguros que eso no ocurre en la Argentina hasta hoy. Esperemos que siga así. Escuchamos entonces a los doctores que nos van a aclarar precisamente este tema. Ok, adelante. Nosotros básicamente somos una entidad provincial, somos independientes de, digamos, el control nacional, pero en el trabajo, en los procesos de nación y trasplante, se trabaja entrelazados y en red toda la República Argentina. Y obviamente con el nivel central, porque todo el proceso de nación y trasplante, que después lo vamos a desarrollar, se realiza en un marco legal, respetando todas las resoluciones emanadas desde el Ministerio de Salud de la Nación a través del INCUCAI. Entonces, cada uno de los procesos que nosotros realizamos está establecido en una resolución del INCUCAI. Este trabajo en conjunto hace que esta actividad sea bastante transparente. Nosotros trabajamos en toda la República Argentina a través de un sistema informatizado. Se llama SINTRA, Sistema Informático Nacional de Trasplante. Toda la actividad de la donación y el trasplante está registrada en ese sistema. Entonces, es muy difícil, digamos, modificar ese sistema y eso le garantiza y nos da transparencia a toda la actividad. Un ejemplo muy puntual que después lo vamos a desarrollar. Un paciente que está en lista de espera o para la asignación de un órgano, todo se hace automáticamente por el sistema. Nosotros se van cargando los criterios de acuerdo a las resoluciones y a los convenios con las sociedades científicas y se van cargando cuáles son los criterios para la distribución de un órgano puntual. El sistema automáticamente, en base a esos criterios, genera una lista de distribución y esa lista de distribución no puede ser modificada. Nosotros no le podemos asignar un órgano al paciente número 2 si no está descartado el número 1. Y ese sistema queda registrada la firma informática de quien lo está desarrollando. Y aparte, los pacientes en lista de espera tienen una clave que accede a ese sistema y pueden ellos evaluar cómo están en la lista de espera. Eso le da mucha más transparencia al sistema. La función del médico coordinador de trasplante es desde el momento que en las terapias intensivas, en cualquier terapia intensiva dentro de la provincia de Córdoba, se detecta una posible muerte cerebral. Nos informan a nosotros y nosotros vamos con el equipo, con el neurólogo, el médico del CODAIC, el coordinador más el neurólogo, y lo que hacemos es diagnosticar la muerte cerebral. Para el diagnóstico de muerte cerebral, hay que cumplir un protocolo, que es un protocolo internacional, tanto en Argentina como en todas otras partes del mundo, se hace exactamente lo mismo, que requiere unas horas, que lo establece el protocolo. Una vez que se certifica, que se diagnostica la muerte cerebral, se certifica la muerte cerebral. La muerte será la firma del neurólogo, que es del ECODAIC, más un médico, que es el médico de la terapia intensiva, o el médico coordinador de trasplante. Al certificar la muerte, el paso siguiente es hablar con la familia para comunicarle la muerte cerebral. Entonces, se habla con la familia, se cita a los familiares del fallecido, se les explica la muerte cerebral, que los familiares previamente ya vienen sabiendo que el paciente está muy grave. Generalmente las causas son ACV, son accidentes de tránsito con traumatismos en el cráneo, o algún tumor cerebral, que son la mayor cantidad de causas que llevan a la muerte cerebral. Entonces, el familiar previamente ya sabe que la persona que ha fallecido venía en estado crítico o iba evolucionando mal. Se habla sobre la muerte cerebral, se le explica qué es la muerte cerebral, cómo llegó a la muerte cerebral, y luego se le ofrece al familiar la posibilidad de donar los órganos. Se le ofrece, ¿por qué digo la palabra se ofrece? Porque es algo que el familiar lo tiene que hablar con el conjunto, la familia, para ver qué pensaba esa persona fallecida en vida sobre la donación. Que es lo que generalmente los médicos apuntamos cuando salimos a dar curso, que hablemos todo de donación. ¿Qué posición tenemos nosotros entre la donación? El 5% de las personas a nivel mundial tienen la posibilidad de donar, porque el 5% de las personas llegan a morir por muerte neurológica. Cuando ocurre la muerte neurológica y si vos ya tenés tu posición dada sobre la donación, entonces le sacás una responsabilidad a los familiares, que en el momento del dolor, de la pérdida, le quitás una responsabilidad, que es decidir por vos. Por eso está bueno que se hable siempre de la donación para ver qué pienso yo el día que me muera por muerte neurológica o quiero donar mis órganos o no quiero donar. Entonces en la entrevista familiar lo que se hace es que se le habla qué pensaba el fallecido en vida, si estaba a favor de la donación, si quería donar sus órganos o si no lo quería. Una vez que se habla sobre la donación y que la familia expresa la voluntad del fallecido, si es a favor de la donación, se firma un acta de testimonio donde el acta de testimonio dice que la persona fallecida en vida estaba a favor de la donación. Entonces ahí nosotros pedimos los DNI de la persona fallecida y se firma que esa persona estaba a favor de la donación. O en ese caso, cuando las personas en ese momento, después que nosotros hablamos de la muerte cerebral, que les pedimos el DNI, en el DNI expresa que ha sido donante, ya directamente sacamos a la familia deja de tener responsabilidad porque la persona en vida ya lo había dejado expresado. Entonces se firma ese acta de voluntad que dice que la persona en vida era positiva hacia la donación y se comienza el proceso de la donación. Se inscriben todos los datos de esta persona fallecida, la edad, el documento, el nombre de pedido completo, la dirección, la última dirección donde vivía, las medidas antropométricas, o sea, la altura, el peso, la medida del ancho de hombro, el ancho cadera, que si eso se ingresa a un sistema informático que se llama Sintra. El Sintra depende del INCUCAI, que es el sistema informático que está en todo el país, estamos conectados. Luego de ahí, se extrae sangre para descartar todas las enfermedades infecciosas que pudiera llegar a tener el donante y otra extracción de sangre se hace para sacar el código genético, HLA, que nosotros le llamamos. Entonces, todos esos datos se cargan en el sistema y el sistema automáticamente hace el cruce de datos y tira toda la lista de receptores que están en lista de espera, que de acuerdo al órgano es por un puntaje de enfermedad o por mayor consistencia con el código genético. De acuerdo a eso, nosotros empezamos a llamar a los médicos que están en los equipos de trasplante que tienen a cargo ese receptor, se le informan las características del donante y el médico que tiene a cargo el paciente que va a recibir el órgano dice si mi paciente está en condiciones o no está en condiciones y se va descartando según el médico crea conveniente que este órgano que tiene este donante para ofrecerle puede ser lo que necesita el receptor que está en lista de espera. si el médico no lo cree conveniente se pasa al segundo y así consecutivamente hasta encontrar el receptor más adecuado para este órgano que tiene este donante para ofrecer. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba Centro de Diagnóstico de Excelencia para el control integral de la mujer y la embarazada experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado Diagnos Como todos sabemos en los últimos años ha habido una consagración de derechos a través de la sanción de determinada cantidad de leyes podemos hablar de la ley de erradicación prevención y sanción de la violencia contra las mujeres podemos hablar de la ley de identidad de género podemos hablar del matrimonio igualitario digo numerosísimas leyes que consagran derechos que se venían reclamando desde distintos grupos desde distintas organizaciones sociales se venía reclamando que justamente hubiera una ley que protegiera y promocionara esos derechos el problema es que la sola sanción de las leyes no garantiza derechos porque tiene que haber en la formación de ciudadanía de una sociedad tiene que haber la idea de empoderamiento de cada una de las personas de cada uno de los sujetos en esa construcción ciudadana para que uno pueda empoderarse en nuestra construcción como ciudadano tenemos la necesidad de pensar o de trabajar procesos para que todas las personas puedan sentirse con derecho a acceder con derecho a que esas leyes se cumplen y que los contemplen porque digo la ley del matrimonio igualitario lo puede ejercer una persona que ya ha podido blanquear su situación que ha podido manifestarse ante la sociedad ante su familia bien sabemos todavía que hay personas que cuando manifiestan su identidad sexual son fuertemente sancionadas por el entorno social por sus compañeros o compañeras de trabajo entonces digo si esa persona no puede sentirse con derecho a acceder no accede por más que la ley lo garantice esto me parece que lo que me parece que ha cambiado en este cambio de gobierno que hemos tenido el año pasado es que lo que ha cambiado además de toda una situación económica o de proyecto de gobierno o de modelo de país que podríamos analizar pero en otro momento ha cambiado un discurso oficial entonces en realidad cuando uno tiene a alguien en un lugar de poder de mando de dirección de gestión que eso puede ser un presidente una presidenta puede ser un director o una directora de una escuela de un hospital un intendente digo alguien que tenga perdón un rector o una rectora de una universidad un decano y digo esto porque me voy a referir a un hecho que ocurrió una vez en algún momento cuando todas las personas que tienen posibilidad de hacer un discurso público un discurso que escuche mucha gente y que tiene un lugar de poder tiene que ser muy cuidadoso con las cosas cuidadoso o cuidadosa con las cosas que se dicen porque cuando uno desde un lugar de poder plantea la igualdad el derecho para todos y todas bueno está dando una señal de inclusión de igualdad lo que decíamos esto ante la ley de sujetos con posibilidades de acceder a determinadas cosas cuando desde un lugar de poder de mando como hace muchos años un rector me parece que de la universidad de la facultad de derecho no recuerdo bien este que dijo a mí me da asco cuando veo a dos homosexuales besándose cuando uno desde un lugar oficial y de poder insisto tiene un discurso que achica la posibilidad de derechos para todo el mundo que no hace pensar que todos somos tenemos derecho a ser libres y a expresar nuestra sexualidad como querramos y a vivir y organizar nuestra vida como querramos y a trabajar en lo que uno quiera cuando uno tiene un discurso sesgado que cierra que achica es complicado porque transmite al resto de la sociedad un discurso para pocos y me preocupa cuando eso se hace desde los lugares oficiales sea gobernador sea presidente sea intendente porque desde esos lugares uno da señales de hacia dónde tienen que ir las políticas públicas unión de educadores de la provincia de Córdoba consejo de médicos de la provincia de Córdoba últimos avances en el diagnóstico prenatal diagnóstico por imágenes laboratorio biología molecular genética endocrinología y otras especialidades médicas experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado Diagnos Diagnos Lab Dentro del Econaic funciona lo que se denomina banco multitejidos que es un orgullo para todos nosotros el banco multitejidos funciona ya hace varios años incluso nosotros lo decimos con mucho orgullo es un banco modelo a nivel de Latinoamérica por la característica en cuanto a la infraestructura y en cuanto a las normas que se han logrado es un banco que ha obtenido normas ISO y las ha recertificado esas normas ISO entonces trabaja de acuerdo a todos los protocolos y todas las actuaciones a nivel internacional eso nos da mucho orgullo porque es un banco de Córdoba con gente nuestra que ha trabajado hace muchísimo tiempo en el ECODAI y eso nos da mucha alegría por supuesto para que pueda haber un trasplante se necesita un donante entonces todos los órganos tienen que ser para trasplantarse necesitas un donante y dentro de ese proceso de donación está la donación de tejido ocio la donación de tejido ocio es muy importante que la gente sepa para qué sirve nosotros siempre ponemos este ejemplo personalmente cuando me recibí ya hace muchos años atrás nosotros sabíamos que una persona que tenía un tumor en una pierna y generalmente era gente joven no tenía solución y terminaba en la amputación de esa pierna hoy en día gracias a la existencia de los bancos multitejidos y gracias a la donación solidaria de las personas hoy una persona que tiene un tumor en una pierna en lugar de amputarle la pierna se le extrae el tumor y se le implanta un hueso de la misma característica y eso se hace a través de el banco multitejidos hay un trabajo hecho en argentina que dice que el 86% de los argentinos somos donantes ¿qué pasa? que todos los trabajos hechos en argentina generalmente se hacen en lugares públicos en plazas en reuniones donde el ambiente uno se extrae del dolor y dice si yo quiero donar mis órganos el problema es cuando está en la etapa de la crisis cuando vos te sentás en la familia y decís el familiar tu mamá tu papá tu hermano tu hijo ha fallecido esa etapa del dolor cambia mucho los parámetros nuestros y nos desestabiliza emocionalmente y lo que hasta hace 10 días 15 días éramos generosos la pérdida el duelo hace que no querramos perder entonces lo que hacemos nosotros es hablarle desde la posición que nosotros no vamos a quitarle nada porque el extraer un órgano no es quitarle se le ofrece al familiar la posibilidad de donar de que parte de esa persona continúe dando vida a otra persona y eso cambia mucho el concepto lo que ha pasado en los últimos tiempos por ejemplo es va asociado también a los movimientos a la crisis por ahí social que tiene el país y la gente está un poco más agresiva y tiene miedo a la pérdida entonces prefiere decir que no que es lo que nosotros luchamos antes de tomar una una decisión correcta se le explica que la mayoría hay muchos trabajos científicos que demuestran que la donación alivia el dolor de la pérdida demostrado y un trabajo que hizo unas compañeras nuestras acá desde el ECODAIC hace unos años demuestra que el 100% de las personas que donaron lo volverían a hacer y les produjo una calma y de las personas que no quisieron donar un 40% se había arrepentido nuestro objetivo fundamental siempre es dar respuesta a las personas que están en lista de espera ese es nuestro objetivo fundamental hoy en día hay más de mil cordobeses que necesitan un órgano para poder continuar viviendo o para mejorar su calidad de vida y ese es el objetivo fundamental apostar a llevar el mensaje a la gente a través de ustedes y por eso nuestro agradecimiento respecto a la solidaridad la donación es el gesto más solidario y altruista que puede tener una persona si no hay donantes no hay posibilidades de trasplante y nosotros decimos que hay más de mil cordobeses pero no es un número abstracto es mil personas con una historia de vida detrás con una historia familiar con una historia laboral con una historia personal que a través de la donación de un órgano de un tejido pueden seguir viviendo mejorar su calidad de vida nosotros estamos trabajando mucho con la gente de educación promoviendo la donación a través de los educadores tenemos un convenio con el Ministerio de Educación Ministerio de Salud Ministerio de Educación para que los docentes lleven este mensaje a las aulas que es ahí donde está realmente el futuro en las generaciones más jóvenes que son mucho más solidarias y altruistas que quizás las generaciones nuestras que vienen ya más problematizadas por decirlo de alguna manera y ahora brevemente en marzo y abril tenemos talleres de formación con los promotores de salud y gente que va a promocionar la actividad de la donación y el trasplante en toda la comunidad lo más importante es que tomemos conciencia como sociedad en su conjunto para dar respuesta y esa conciencia es comunicar a nuestros familiares cuál es nuestra decisión en vida respecto a la donación eso es lo más importante por supuesto que hay las vías más tradicionales y legales permitidas a través del documento Nación de la Identidad a través de un cualquiera de los registros que se puedan realizar aquí en el ECODAIC o en cualquiera de las otras jurisdicciones del INCUCAI o directamente a través de la página web uno puede ingresar a la página web registrarse inscribirse como donante y después tiene un sistema de seguridad donde se van constatando que precisamente esos datos sean veraces eso es lo más importante comunicar nuestra decisión porque a ver vuelvo al principio lo que te decíamos si no tenemos donantes no hay trasplantes hoy en día a pesar de la evolución de la tecnología a pesar de la evolución de la ciencia médica el trasplante es la única especialidad la única actividad en la medicina que necesita algo que va más allá de la infraestructura del conocimiento médico de la patología depende de la decisión de las personas y de la solidaridad en querer donar sus órganos y tejidos para trasplante creemos que ha sido un programa trascendente porque no toda la población está informada sobre el tema de trasplante y por lo tanto consideramos que el objetivo del principio de activo salud es hacerles llegar a ustedes los conocimientos importantes para que ustedes tengan cómo valorar lo que se hace y lo que eventualmente podrían ustedes ser actores de cualquiera de las dos de los dos lados del mostrador así que nuestros invitados que son expertos en el tema trasplante creemos que le han dejado una muy buena información nos vamos hasta el próximo programa hasta el próximo programa Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba de la Provincia Gracias por ver el video.